Emma García y Saúl Ortiz, el subdirector del programa Fiesta, han dejado claro cuál es su verdadera relación a raíz de unas palabras que ha dedicado el también colaborador a la presentadora. Ha sido a través de sus redes donde Ortiz ha felicitado a la televisiva por el premio que recogerá el próximo 25 de noviembre, una antena de oro. Además de esto, el subdirector ha aprovechado para explicar cómo fue el inicio de su amistad y cómo se llevan ahora. Junto a esta preciosa imagen, Saúl ha reconocido que cuando no la conocía no me caía especialmente bien. Desde la distancia, la percibía distante, fría, inaccesible, y que en el inicio de su relación no hubo mucho feeling. La primera vez que la vi estábamos en la redacción de Fiesta. Llevaba un precioso vestido rojo y se iba a grabar la promo de este nuevo programa en el que íbamos a coincidir. Nos presentaron tibiamente pero me preguntó cómo estaba y si tenía ilusión por el proyecto. Por suerte, la cosa fue cambiando entre ellos y ahora son los mejores amigos, el paso de los días me hizo cambiar de opinión. Derrumbar los prejuicios. Conocerla fue darme de bruces con una mujer fantástica, sensible, inesperadamente divertidísima, con una empatía difícil de encontrar en la caja tonta y con mucha autocrítica, ha escrito sobre su compañera. Sabe lo que quiere, lo que no quiere y lo que necesita para que el programa fluya con naturalidad. Su suerte es ser creíble ante cualquier circunstancia. La admiro, la respeto y la quiero, ha confesado, emocionado. Y no ha dudado en felicitarla, como ya hemos comentado, por su último logro. Por eso no me extraña que el próximo 25 de noviembre vaya a recibir la Antena de Oro. Es un premio muy merecido y que llega en el momento perfecto. Felicidades, Emma García, y que no pare la fiesta, ha dicho para despedirse. Deseando que continúe por mucho tiempo más su aventura televisiva juntos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.